bueno hola a todos yo sólo quería pasarme por aquí un ratito para deciros que el domingo en el directo que vamos a hacer el día 4 domingo 4 de agosto a las 11 y media si no hay ningún problema y todo va bien bueno pues conseguimos conectarnos pues un número importante de buenos de seguidores la idea es también bueno pues hacer un sorteo de una de nuestras botellas de aceite de oro merino que os haremos llegar a casa y también bueno pues para que lo probéis lo valoréis y nos ayudáis también a darlo a conocer que es un producto que estamos haciendo con el corazón es un aceite de una calidad sensacional está vendiendo su aceite dirá que es bueno no es que realmente es bueno se está además cosechando bueno pues en envero son acebuches injertados en variedades tradicionales que ya no quedan y bueno incluso hay dos variedades dos tipos de aceituna que no hemos sabido todavía determinar cuáles son y habrá que hacer un estudio genético y luego bueno pues este aceite proviene del manejo holístico de la finca del pastoreo de las merinas no lleva nada de químico es 100% ecológico certificado y además está dentro de la marca ahora recién nos lo han concedido de alimentos de extremadura y estamos muy ilusionados es un proyecto bueno pues modesto pero que se ha hecho con mucho cariño y con mucha dedicación y a base de intentar hacer las cosas bien 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 para dar un producto que nosotros estamos disfrutando en casa ya está además en varios puntos de venta en varios restaurantes además que valoran este tipo de productos que bueno pues sí que son un poco especiales y bueno pues el domingo en en el directo bueno si conseguimos conectarnos unos cuantos pues la idea es hacer un sorteo y hacérnoslo llegar a casa no se sortearemos una botella de 500 mililitros y nada y ya bueno pues también que lo valoréis que lo probéis y que disfrutéis también bueno pues de este manjar de la dehesa que tiene tanto que ver con las medidas bueno hasta luego